Como la barra que tenía un sinónimo hace un tiempo dramático y que ustedes han visto cómo se ha transformado, eso no es por el azar, como la barra se convierte en la principal fuerza juvenil constructora de sociedad, paz y democracia en el barrio. El fútbol, otras disciplinas lo pueden hacer también, pero el fútbol lo puede hacer. Por eso la mesa del fútbol, que será una instancia permanente con el IDRD, el despacho del alcalde, con todos los equipos profesionales y no de otras divisiones también, puede convertirse en una instancia no solamente de resolución de problemas de nuestro estadio, de nuestro espacio deportivo, del fútbol como espectáculo, sino también del fútbol como constructor de la paz y la democracia con los barrios, con nuestra juventud popular en la ciudad de Oaxaca.